hola bienvenidos y bienvenidas al canal vamos a empezar con este nuevo vídeo tutorial gracias por acompañarme cliente atraía muy maltratadas sus uñas les voy a estar platicando cuál fue la razón también les voy a estar dando la reseña de los geles de la marca sabilan para que no se pierdan todo el vídeo ya que hay mucho que explicarles sobre esos geles estoy limando su uña natural con la lima manual es una lima de grano 100 180 lo estoy haciendo con la lima manual porque la razón que si yo a mi clienta le paso el barrilito fino muchas veces puede llegar a lastimarle con el drill porque lo sienten un poquito más pesado que con la lima y como esta uña está maltratada pues se va a sentir un poco más suave si lo hago de esta manera voy a aplicar un tip coffin el cual después le voy a estar dando la forma como ven ella trae la uña partida por la mitad traía venía sin dos uñas y con esta uña la traía vendada con una con una curita para heridas aplicar primer es de la marca mía secret y lo voy a meter a curar a lámpara por 30 segundos ya que algunas chicas me sugirieron en los comentarios que curando el primer en lámpara también funciona para mejor adherencia del acrílico mi clienta tiene un poquito de levantamiento en veces en el área de cutícula y yo he estado probando varias técnicas así que solamente me faltaba esta de curar el primer y después les voy a platicar cómo me fue no quise limar el área de sonrisa entre la unión del tip y la uña natural en ocasiones les he platicado que lo recomiendo y aquí van a ver por qué es la razón yo no lo limé por la razón que mi clienta como les digo trae las uñas sumamente dañadas y no quise volver a limar esa área y aquí van a poder mirar que se alcanza a ver esa línea que sobresale que es la del tip que es la unión que yo no limé pero pude arreglarlo aplicando un poco de más acrílico cubriendo muy bien y el acrílico que estoy utilizando es el acrílico almond de la marca mía secret es un acrílico que les ha gustado mucho a mis clientas y que he estado utilizando últimamente este videíto lo subí y resulta que se me encimaron los audios cuando lo estaba editando y lo publiqué como estreno ya tenía unas varias espectadoras les pido disculpas chicas ya se pudieron dar cuenta que se escuchaba horrible en la edición no sé qué pasó al último yo creo no sé que no supe lo que le piqué y se me encimaron los audios se escuchaba horrible tuve que eliminarlo y volverlo a editar desde inicio chicas la razón por la que mi clienta traía sus uñas muy maltratadas es porque ella se tomó unas largas vacaciones y en esas vacaciones pues las uñas sufrieron un poco de maltrato estuvieron mucho durante piscina diariamente piscina y mar dentro del agua y también porque ella muy constantemente se golpea las uñas entonces cuando las uñas se van golpeando yo hice un retiro de las uñas que traía y por debajo de él había la uña maltratada había de escamación un poco sobre todo esa que yo le puse el tip de vuelta venía partida por la mitad más sin embargo todavía seguía viva y claro chicas que por supuesto yo a ellas les digo que se dejen sus uñas descansar pero siempre es decisión de ellas si lo quieren hacer o no les voy a platicar un poquito hay algunas técnicas que no trabajan en uñas maltratadas de hecho conozco una que dice que si llevan las uñas maltratadas no les va a trabajar bueno yo en ocasiones no les he trabajado a esta mi clienta y saben qué es lo que hacen cuando ellas no consiguen una técnica y no pueden vivir sin uñas es una frase que en veces dicen así es la verdad les estoy hablando con la verdad dicen yo no puedo andar sin uñas y no les importa y van a otros lugares yo en ocasiones que no las he podido atender ellas se van a otros lugares express y en esos lugares sale un poco peor porque no les cuidan su uña maltratada aún así se las maltratan más y muchas de las veces no les duran esas uñas así que terminan levantándose siguiendo dándose golpes y la uña natural de ellas siguen escamándose así que yo les doy las recomendaciones que se dejen un mes pero si ellas no quieren chicas yo no les puedo exigir y también no me quiero ver en decir sabes que yo no te puedo atender yo les digo te los que te vuelas voy a poner pero si tú te golpeas esta uña nuevamente tú vas a ir perdiendo tu uña natural el golpe se va a hacer más profundo va a subir un poco más y nunca va a salir y siempre vas a traer las uñas maltratadas yo conozco muy bien quién puede manejar las uñas hay algunas clientas que me llegan con las uñas enteras hay otras que las usan muy largas y se les ven los golpes por debajo que yo me doy cuenta que esas uñas fueron golpeadas y también hay muchas que llegan intactas asombrosamente y tengo algunas que aunque las usan largas nunca nunca se quiebran una uña nunca se la golpean yo más o menos ya conozco a mis clientas pues así es chicas yo la atendí le apliqué sus uñas ella dijo que volvió a vivir volvió a la vida con sus con sus manos arregladas y así muchas de las clientas es la importancia que le dan a las uñas pues miren aquí yo les mostré limado y la aplicación del acrílico estoy pasando ya para finalizar el buffer no les expliqué mucho sobre la aplicación del acrílico ya que han mirado últimamente que estoy aplicando un solo color en cover lo que sí les voy a explicar sobre los geles que voy a empezar a hacer el diseño estos geles son buenísimos aquí les voy a dejar la imagen que me trajo mi clienta bueno no me la trajo miren ya recuerdo yo le enseñé fotos y ella escogió eso porque no tenía ni idea lo que se iba a hacer y en la foto pueden ver que son unas uñas cuadradas con terminación en mate solamente que mi clienta no le guste el mate y también se va a ver un poco diferente el diseño porque tengo una estructura cofe yo sé que lo primero que quieren saber es cómo funcionan si valen la pena realmente valen la pena quiero que vean que con tan solo una pasada el color va a quedar yo inicié haciendo los trazos en color negro alguna recomendación que yo les he dado cuando dibujen las invito a que pasen a ver mis vídeos que tienen mano alzada que tienen dibujo ya que van a poder aprender es muy importante que en estos tiempos ustedes practiquen mucho también el dibujo no solamente las uñas porque es lo que está en tendencia y es lo que las clientas les van a estar pidiendo como ven primero me gusta hacer los trazos y luego me gusta rellenar estoy utilizando solamente este pincel alargado aquí van a poder mirar que en ocasiones agarro otro pincel que es más corto para rellenar los espacios pero me di cuenta que con tan solo este pincel puedo hacerlo todo ya que como son trazos alargados y tengo que rellenar pues se me hizo mucho más fácil seguirlo haciendo con este mismo pincel estoy agarrando un poco más de gel siempre que yo termino de hacer los trazos y a la hora que voy a estar rellenando estoy tomando gel y las capas chicas con tan solo una pasada que tú des con el pincelito queda bien cubierto el color les voy a decir que yo he utilizado geles de otra marca como el de la marca venaliza otros geles también que agarren al express que vienen en esta presentación que son unos botecitos así que son para pintar y ninguno de ellos venía con una consistencia perfecta como éste de hecho agarre unos muy buenos pero venían demasiado un poco demasiado gruesos el link para que vayan a comprar estos geles quienes estén interesados los compré en amazon de la marca sabilan y les voy a dar una sugerencia pongan mucha atención lo que a mí me pasó y lo que a muchas chicas les está pasando recientemente en la página de facebook en un grupo de uñas mire que una chica publicó sus geles de esta marca sabilan para pintar pero resulta que la chica dice que le vieron la cara porque vienen muy gruesos que pero esos geles que ella compró son unos mismos que yo compré por equivocación pensando que eran estos geles son la misma marca no más que esos geles son micro craving no sé si lo mencioné bien pero son como de tercera dimensión y son muy gruesos de hecho no puedes pintar muy bien son específicamente para hacer otra clase de diseños y yo también pensé que se habían equivocado pero luego me puse a leer muy bien y ahí lo especifica está un poquito enredoso porque parecen ser geles normales pero si ustedes se ponen a leer va a decir que son para eso son para tercera dimensión bueno pues para que ustedes no se equivoquen yo les voy a dejar estos que son 36 colores realmente vale la pena porque a mí me salieron en 39 más ahora estoy mirando que por ahí me aparece un cupón de menos 8 dólares o sea me hubieran salido más baratos pero yo no me fijé entonces ustedes pueden revisar yo les voy a dejar el link y realmente te vienen saliendo como a menos de dólar o a un dólar cada uno no está nada de caro como ven no les borré esa parte donde yo estoy diseñando estoy pintando y también estoy limpiando un poco con un pincel humedecido con alcohol los errores que yo vaya cometiendo no todo es bonito por eso se los dejé para que ustedes también sepan cuando se vayan equivocando pueden hacerlo y corregir con un pincel que sea medio plano que tú tú agarra un pincel de los que tengas y hay algunos que si te sirven otros que no para limpiar ahí yo agarre ese no me servía tanto después pudieron estar mirando yo creo que traía otro como más plano todo esto ocurre en lámpara por 60 segundos y ahora me voy a ir a hacer los trazos en color blanco van a ver que con tan solo una pasada el color queda hermoso les voy a dar otra recomendación o tip para estos geles algo que me di cuenta fue que cuando uno seca muy bien estos geles por 60 segundos estos geles como que no tienen capa de inhibición que es la capa pegajosa que algunos geles dejan y esa capa sirve para que los pigmentos se adhieran les voy a platicar lo que me pasó en un vídeo anterior que lo titulé pigmentos con unas uñas de pigmentos morados y rosa fuchsia pues cuando yo estaba haciendo ese diseño batalló un poco porque yo si los cure muy bien en lámpara el gel blanco ahí en ese vídeo hice un francés y apliqué los pigmentos de colores y en algunas partecitas yo le tallaba y le tallaba y no quería quedar y es por la razón porque no quedan con capa de inhibición aún así si pude poner los pigmentos solamente si ustedes llegan a realizar eso para que no les pase lo que a mí me pasó pueden curarlo por 30 segundos no curarlo mucho o menos de 30 segundos si tú tienes pensado aplicar algún pigmento en este vídeo de pigmento yo sé que muchas se quedaron con ganas de saber cómo hago el marmoleado con geles que yo aplique un poco de foil también pues que creen les voy a tener un próximo vídeo así súper corto para explicarles no más en una uña cómo es que yo realicé ese marmoleado con colores en gel que utilice el color morado y el rosa pues lo van a poder estar mirando próximamente así que estén muy atentas ahí pudieron ver que ese fue el pincel que yo a mí me funcionó pueden mirar que uno en veces tiene que estar probando qué es lo que le va a funcionar ahí limpia un poco y también humedecí con alcohol para poder retirar los excesos que yo había manchado la uña no sé si les dije pero en los diseños que yo había realizado ya con estos geles pues mis clientes llegaron con el gel completo no se les desprendió no se les despintó no le pasó nada llegaron completos y otra cosa que ya se me se me estaba pasando decirles que ustedes algunas que me siguen de hace rato ya saben que yo no pinto la punta de la uña yo la punta de la uña no la pinto con gel me pasaba antes que se despintaba en esa área entonces lo que yo hago que si me la llevo hasta abajo pero no pinto donde está la curvatura de la uña en la parte de abajo no sé si me entienden pero de esa manera no van a tener los detallitos donde las clientas le dan un sol a las uñas y se las rayan en punta casi estamos concluyendo este vídeo con este diseño y yo les quería dar esas recomendaciones para que ustedes cuando sus clientas se presenten con estos problemas que se golpean las uñas que les pasa esto sepan que contestarles sepan que aconsejarles y que por ustedes no quedó porque se van a topar con esta clase de cosas como les digo yo al momento que le estuve pegando el tip en la uña dañada le dije mira si tú te golpeas esta uña continuamente nunca te va a sanar la uña y todo el tiempo vas a estar con este problema ya estoy finalizando las uñas con este gel de la marca benalisa tenemos que poner capas muy delgadas pero bien cubiertas ya que también tenemos que cuidar el área de cutícula para que el gel no se escurra en esa área que tu clienta tenga la mano de esta manera inclinado porque si el gel se escurra alrededor de área de cutícula va a tener levantamientos también en esa área siempre en todo momento que hagamos las uñas tenemos que cuidar mucho el área de cutícula voy a curar por 60 segundos en lámpara led antes de curar las reviso muy bien que no tenga ningún tipo de burbujita o imperfección y de esta manera así quedan las uñas gracias por acompañarme recuerda muy importantísimo que me dejen su like y su comentario diciéndome de dónde me están mirando les mando besos y saludos a todas no se pierdan el próximo vídeo bye